¡Lunes 6 de abril del 2020! Me empiezo a preocupar de verdad por mi necesidad de adquirir tinta para mi estilo gráfica. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a La Tostada de Pou en exclusivo y directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en iVoox y Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención es, como siempre, pasar un gran rato con vosotros. El viernes no realicé ningún programa porque no tenía mucho que contar, porque a veces es bueno parar y descansar. Lo único que hubiera hecho es repetirme hasta la saciedad una y otra vez con lo mismo. Y eso creo que no es bueno. Hoy, que os traigo sin intentar repetirme. Poca cosa, porque ya lo sabéis todo. No hay noticias nuevas. Por ejemplo, que los representantes de los trabajadores nos han vuelto a abandonar a nuestra suerte. Podemos, si queréis, debatirlo, pero tú no vas a ser buen debatidor. No sé cómo se llama, pero tú no me vas a ganar a mí. Porque tú no vas a tener la razón y yo tampoco. Porque tu razón está equivocada. Es tu opinión. Solo es una mala opinión. Pero no podemos hacer nada. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. No voy a caer en ese error de discutir o debatir opiniones. Se forman, que son formadas por noticias y opiniones de otras personas que nos rodean diariamente. Así que no voy a debatir nada por el estilo. Porque te diré el por qué. Porque si eres gilipollas, no es mi problema. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando hay miles y miles de seguidores que te apoyan y tú dices A y ellos repiten A. Como aquel concierto del famoso grupo Queen en que Freddie Mercury se puso a jugar con el público y el público le seguía. Pero es que esa es la diferencia. Él era Freddie y tú eres un gilipollas. Hablo de dos grupos de personas diferentes. La primera es un referente. Es un grupo sindical. En verdad, hablo de comisiones obreras y UGT. Y el otro es una trabajadora de mi cartería. Los dos mienten más que pestañean los representantes de los trabajadores en su último escrito que se titula No más excusas. Nos habla en sus primeras líneas de que somos la segunda empresa pública con más contagios por detrás del colectivo sanitario. A mí, personalmente, no me enorgullece ser la segunda empresa con más contagios. Lógicamente, si estos datos son ciertos, porque estamos hablando de los representantes de los trabajadores y recuerdo que mienten más que pestañean. Pero no me enorgullece ser una de las empresas con más contagios por culpa de ellos. Sí, repito, de ellos. Culpa de comisiones obreras y UGT. No han sabido actuar con la organización de este problema. Sí, porque tenemos un problema. Lo digo porque a la gente que me rodea en correos parece que aún no lo entienden. Estamos en medio de una pandemia. Y los amigos de los representantes de los trabajadores no lo entienden. Y no pueden culpar a la empresa de su nefasta actuación. Y ahora menos con la última negociación. Me da igual. En la última negociación no llegaron al acuerdo de cerrar correos. Ya está. Esta es mi opinión. En verdad, mi opinión. Y la tuya será otra. Y volvemos otra vez a lo del principio. Tu opinión contra la mía. Tú estás totalmente equivocado. Y mi opinión es mía. Seguro que eres de los que piensa igual que los representantes de los trabajadores. No puedo estar orgulloso de que correos sea un servicio esencial. Y menos que los representantes de los trabajadores digan golpeándose el pecho que ha sido gracias a su presión sindical. Gracias a su trabajo. Me pregunto yo, ¿qué trabajo? Pero ni lo conocen ni saben lo que es. Son unos sinvergüenzas por hacer trabajar a más de 30.000 trabajadores que somos carteros y estamos en la calle. Repartiendo de casa en casa este virus. Sí, tú, listo, sí. Somos más de 50.000 trabajadores. Eso es cierto. Pero en ese número se cuentan a los informáticos, a los que trabajan en los despachos y a los vividores de las oficinas. Además, estoy hasta los huevos de que correos solo sean, solo sean los de la oficina y no se acuerden del cartero. Los de la oficina ni se mojan ni se tuestan, ni pasan frío ni calor. Están allí sentados solo vendiendo productos de correos. Los de la oficina son unos privilegiados. Y ellos no salvan a correos. Ni ellos, ni comisiones obreras, ni la UGT. Nadie salva a correos. Ni sus directivos, ni yo. Nunca me enorgullecería de decir que gracias a la presión sindical mantengo a miles de personas con o sin familias con riesgos patológicos a exponerlos a un patógeno tan peligroso. Jamás se me llenaría la boca al decir que ellos trabajan. Lo habéis hecho mal y tarde. Y no solo con eso. Aún tenéis los cojones de hacernos trabajar. Que culpáis a la empresa que os da de comer. Y os da algo más porque esto no tiene sentido si no es que cobráis dinero en negro. Sois unos sinvergüenzas por este genocidio. Genocidio. Dos muertos. Solo dos muertos de momento caen en vuestras espaldas. Y espero que cuando salgamos de todo esto. Porque saldremos. Vayáis a la cárcel. Será difícil. Será muy difícil encontrar al culpable de estos genocidios. Para mí pasa por vuestra culpa. No perdono ni olvido. Y esto deberían de hacer todos y cada uno de vuestros afiliados. Habéis apretado el gatillo que apunta a cada uno de los trabajadores de esta empresa. Por lo menos a los que estamos en la calle. Y no solo con apretar el gatillo habéis tenido suficiente. Que si no. Que además lo tenéis mantenido. Para que las ráfagas de este patógeno llegue aún más lejos. Y ahora más con esta última negociación de la semana pasada. No solo os golpeáis el pecho con ser la última, la última, la segunda empresa con más contagios. Sino que además os alegráis de que habéis hecho presión sindical. Que aceptáis que los trabajadores que repartimos por las calles, atestadas por este virus, repartimos, repartamos más cosas. Habéis ampliado el número de productos a repartir a domicilio. Vergüenza de unos representantes de los trabajadores. Que ampliáis el número de objetos a repartir con la excusa que somos esenciales. Ya nos cuesta ir cada día a nuestro lugar de trabajo y dejar a nuestras familias en casa. De ver como muchos de nuestros amigos o vecinos están en su casa. Y de ver como esto nunca termina porque vosotros sois unos sinvergüenzas. Y nosotros nos obligáis a transmitir el virus puerta por puerta. Nos cuesta cada día más mantener el ánimo en las oficinas para que vengáis vosotros y nos digáis que hay más objetos a repartir. ¡Malditos sinvergüenzas! Ni sabéis lo que es ni la conocéis. Ahora ya no hace falta que la busquéis en el diccionario. Porque llegáis tarde. ¡Tarde de verdad! Y no termino aquí. Aún me queda un poco. No solo con eso que queréis reducir la exposición al contagio. Con una nueva fórmula para el trabajo. Queréis reducir la plantilla al 25%. En mi oficina, por ejemplo. De 7 trabajadores. Solo trabajarían 2. Uno por pueblo. Para que te hagas una idea. Un solo cartero. A repartir todo un pueblo. Con una población de 7.423 habitantes censados. Cuenta un poco más para aquellos que no lo están. Y otro solo cartero. Para un pueblo. De 3.783 habitantes censados. Tienes que contar otra vez un poquito más, por favor. Pero allí no está el problema que reparte el 25% de la plantilla. Eso no es un problema. El problema viene en que no se diferencian entre trabajadores o carteros a pie a los carteros o trabajadores moto en coche. Un cartero de pie no puede hacer el trabajo de un cartero en coche. Y viceversa. Y no nos olvidemos de los rurales. Eso, eso ya es otro mundo perdido por vosotros. En serio, ¿en serio pensáis que hoy llegarán muchos más envíos? Pues sí. ¿Y que lo tienen que repartir? Pues también. Sois unos sinvergüenzas y no es broma. A la cárcel. Deberíais ir a la cárcel por este genocidio. Sacrificar la vida de unos carteros por vuestro beneficio. Ahora es tarde. Pero debéis negociar el cierre del reparto de correos. Y repito, ahora es tarde. Ahora sí, ahora ya os dejo. Pero recordad que la otra gilipollas, si la trabajadora de mi cartería, si fuera por mí, esta no volvía a pisar mi cartería jamás. Se puede ir a la mierda, ella y sus opiniones, que son totalmente equivocadas. Porque la corró y la muerda la puta envidia que se viste de amarillo. Por mí, no la renovaba en mi vida. Para todos vosotros tiene el síndrome de Fernando Alonso. Sí, la mejor en su categoría, cuando en verdad eres una gilipollas. Mañana os cuento más, pero no prometo nada. Porque estos 15 días de más dan mucho para muchas reflexiones y opiniones. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en La Tostada de Pon exclusivo directo en la plataforma de YouTube y Facebook. Donde también me podrás encontrar en la plataforma iVox y Twitter. Y los fines de semana en la plataforma Twitch, hablando exclusivamente en catalán. Mi intención ha sido y es y siempre será pasar un gran rato con vosotros. Y espero, como siempre, que lo haya conseguido. Si no es así, me da absolutamente igual. Nos vemos mañana.